La comarca suma desde ayer 78 nuevos contagios de COVID con 17.361 confirmados desde el inicio de la pandemia. Hay cuatro fallecidos más, uno en Algeciras, uno en los barrios, otro en Tarifa y un cuarto en la línea, con 399 en total desde el pasado mes de marzo y 7.690 casos activos, 211 menos que ayer. En Algeciras se han notificado 45 nuevos positivos en las últimas 24 horas con 7.312 confirmados de COVID desde marzo y 179 fallecidos, uno más en la última jornada. La tasa de incidencia en el municipio algecireño se sitúa en 580 con uno. Mientras, en la línea se notifican ocho confirmados y un fallecido más. Los barrios, 11 nuevos positivos y un fallecido. San Roque, siete casos más. Tarifa, un fallecido y seis positivos nuevos. Castellar, uno más. Y Jimena y Tesorillo no registran contagios en las últimas 24 horas. Por último, en el conjunto de la provincia de Cádiz se registran 288 nuevos casos contabilizados de COVID y 10 fallecimientos más desde ayer.